No te hagas, ya vi que te compraste tu máquina de soldar de microalambre barata para empezar a soldar, pero vete tú no lo tienes. Se tratan de unas pinzas para microalambre que la neta te van a hacer un parote a la hora de estar soldando con este proceso. ¿Son estrictas y absolutamente necesarias? No, pero sí te van a hacer un paro al trabajar todos los días. Te enseño qué funciones tiene de forma rápida. Primero para cortar el alambre, ya tiene un grosor que nos va a ayudar a cortar y dejar el alambre a una distancia adecuada. El filo para la parte más lejana del alambre y ya tenemos una distancia idónea para empezar a soldar. A veces vas a querer cortarlo un poquito más al ras, pues también se puede, pero yo casi no lo hago así, la verdad siempre lo corto de la otra manera. En ocasiones el microalambre se funde con la punta de contacto y no sale, entonces también nos va a ayudar a jalar ese microalambre. Ahorita lo estoy presionando, pero a veces ni presionando sale, entonces con ayuda de las puntas das un jalón a la vez que presionas el gatillo y jalas el alambre. Cotidianamente las toberas se llenan de proyecciones, como en este caso. Con esta parte pues tenemos un martillito para golpear y que se limpien de forma rápida y sencilla. No te pongas a golpear piezas de metal, ¿verdad? Es un pequeño martilete chiquitito para este tipo de labores. Luego con la misma punta yo me ayudo y removo todo lo que se queda pegado en la punta de contacto. Y listo, sacudimos, cortamos y a seguir soldando. En algún tipo de antorchas las toberas son de rosca. En este caso no es de rosca, pero a veces se suele atorar. Te puedes ayudar de esta parte de la pinza para sujetar la tobera y ablojar. Insisto, este no es el caso, pero de que sirve, sirve. Ahí está. Luego cuando necesitamos cambiar la punta de contacto y está bien atorada, pues no lo podemos hacer con los dedos. La pinza tiene esta parte. Con ella sujetamos la punta de contacto, así, y aflojamos. Listo. Facilito. Y lo mismo para volverla a instalar. Habrá puntas de contacto de máquinas como esta, económicas, en donde no podrás apretar. Afortunadamente la punta de contacto viene con un lado plano y con la punta nos podemos seguir ayudando sin ningún problema. ¿Ya vieron? Se aflujó. Por último, si tú también tienes un bonna y de repente se distrae mucho, pues se las avientas a la cabeza. No se crea, manda. Como se podrán dar cuenta, nosotros tenemos rato ocupando esta herramienta y acabamos de comprar otra para tener en otra estación de trabajo. Estas son de la marca Trooper. Te voy a dejar un enlace por si quieres adquirir algunas y te dejo algunas opciones también en los comentarios. Hasta la próxima.